Buenas tardes, soy Unaiel Osegui y os voy a hablar del marketing ultraconectado. Pero antes de empezar os voy a explicar un poco lo que es Ispavista. Ispavista es un proyecto que nació en el año 95. Fue el proyecto fin de carrera de mi hermano John, que es uno también de los fundadores. Es el que hizo uno de los primeros buscadores en castellano. Y desde entonces hemos lanzado diferentes portales verticales como trabajos.com, labolsa.com. Y últimamente hemos lanzado una plataforma de vídeos que se llama TuTV, un diario digital que se llama Glovedia. Y hemos ido haciendo diferentes verticales a lo largo del tiempo. Y en el año 2002 también creamos otras unidades, una es Ispavista Empresas y otra Ispavista Labs, que son unidades que prestan servicios a empresas haciendo desarrollos web de todo tipo. Y ahora os voy a hablar un poco de lo que es el marketing ultraconectado. Al principio cuando empezamos, en el año 94-95, lo que había eran muchos portales verticales que iban apareciendo con cada vez más tráfico. Y cuando hubo suficiente tráfico como para atraer el interés de los clientes, aparecieron los clientes queriendo estar presente en los portales. Era una relación de cliente-provedor y nos daban la creatividad. Nosotros cogíamos esa creatividad, la pegábamos en la portada y estaba durante un tiempo hasta que más o menos habíamos dado cuenta de lo que nos habían pedido. Como eso era muy arcaico, aparecieron lo que son los adservings, que son los sistemas que sirven para servir la publicidad dentro de lo que son los portales o los sitios web. Después de eso, siguieron apareciendo más sitios, siguió apareciendo más tráfico, fue creciendo. Y al final, para un cliente hacer una campaña un poco global, pues era muy complicado porque no podía ir a comprar a cada sitio. Entonces aparecieron lo que se llaman los ad networks, que son gentes que agrupan, intermediarios que agrupan un montón de tráfico. Y el cliente lo que puede hacer hoy también es ir a comprar ahí porque de esa manera, con una sola compra, llega a un público suficientemente grande. Y eso es como se hacía, y como se hace todavía, pero que pronto va a cambiar la forma de hacer publicidad, porque en el pasado lo que importaba era dónde hacías la publicidad. Eliges los sitios donde tú crees que está tu público objetivo y empiezas a hacer, eliges los sitios, le das una lista, o el cliente hace la lista, o la agencia hace la lista, y se sirve la campaña. Hoy día, ya desde hace ya un par de años o tres, han aparecido lo que se llaman los ad exchange, que son unos marketplaces donde todo el tráfico que sobra en los sitios que tienen mucho tráfico, pasan la publicidad o los banners que no se han vendido, se suben a estas plataformas que veis ahí, y es un sitio donde se junta la oferta y la demanda. Nosotros mandamos las impresiones que nos sobran y hay gente que las compra, y es un sitio donde se intercambia la oferta y la demanda. Y lo que importa muchas veces ahora es comprar la cookie o comprar el usuario, no es tan importante dónde, sino quién. Entonces, el problema que tenemos es que cuando nosotros queremos comprar tráfico o queremos comprar una cookie en concreto, para poder comprarlo necesitamos unos DSPs que se llaman, que es demand side platform, que están a su vez conectados con los ad exchange, porque si no, no veríamos todo el tráfico que hay en el mundo, porque esto es una cosa, vamos a decir, masiva, y lo que es importante es poder pujar, porque es un modelo de puja, pujas por las cookies que quieres, porque son interesantes para ti, y al final lo que se hace es comprar cosas concretas. Puedes comprar sitios concretos, pero si compras sitios concretos es porque los usuarios de ese sitio son interesantes para ti. Pero como los DSPs solamente están conectados a algunos ad exchange, hace falta un sistema superior que está conectado con todo. Y básicamente, para que os quedéis con la idea, desde un trading desk se puja por todo el tráfico mundial, se ve todo el tráfico, puedes pujar cualquier cookie o cualquier usuario que te pueda interesar. Y en nuestra parte, en la parte de los soportes, el problema que tenemos es que nosotros lo que queremos es vender el tráfico, vender la impresión que alguien, entonces el problema es que hay tantos actores que son potencialmente compradores que es muy difícil estar buscando un comprador, y lo que hacemos es pasarlo a un SSP, que es un sistema que lo que hace es buscar un comprador allá donde esté. Y si a todo esto le añadimos, pues todos los datos que están disponibles, los third party data o los proveedores de datos, las cookies, digamos, se enriquecen por los datos del usuario, de la edad, del sexo y demás. Y esto no es algo que va a venir en el futuro, no, no, esto lo cogí ayer, ya veis ahí, pues, la cantidad de gente que está haciendo un cookie sync, que es, yo entro, no me conocen, y todo el mundo empieza a, todos los que, vamos a decir, tienen partnership con Parimatch, empiezan a hacer, a lanzar sus cookies y a intentar ver si yo soy un usuario interesante para ellos y ver si interesa pujar la impresión que yo estoy generando. Y lo importante ahora no es tanto dónde hago la publicidad, sino el usuario, el cookie ID, porque cuando hablamos de usuario son números, no sabemos ni quién es ni nada, lo único que importa es que esa cookie, por algún motivo, hay alguien que le interesa y lo va a pujar y va a intentar comprar. ¿Por qué? Pues porque ha pasado por algún sitio, porque le interesan algunos sitios, porque ha hecho un proceso de compra y se ha ido y entonces lo quiero repescar yo, en fin, lo que importa es servir publicidad relevante al usuario, eso es lo que importa, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿veis ese ejemplo? Por ejemplo, ¿dónde he navegado yo hace un cuarto de hora? Pues he navegado en Amazon y he estado buscando una Samsung Galaxy y me he ido de Amazon, no lo he comprado y cuando he ido a la bolsa, la bolsa ha cogido la impresión, la ha lanzado en AdExchange y hay alguien que se ha interesado por esa impresión, la ha pujado y la ha ganado. ¿Y quién ha sido? Amazon. ¿Por qué? Porque yo he ido a Amazon, me han metido una cookie, me he venido a la bolsa y la bolsa, como le sobraba la impresión, no la tenía vendida, ha lanzado la impresión a los AdExchange y hay alguien que está en un trading desk, ve la cookie y dice, para mí, la puja y la gana, ahí está. Ese es un poco el proceso y ahora lo importante, a Amazon no le importa dónde está haciendo la publicidad, sino a quién le está dirigiendo la publicidad y el concepto es un poco diferente, el concepto es el usuario, la cookie ID, eso es lo que importa. ¿Y por qué es algo que va a cambiar un poco el proceso? Porque ha habido otros intentos también. Lo primero es porque es masivo y es global. Nosotros estamos vendiendo ahora todo el tráfico que tenemos de Japón, de Chile, de Argentina, de Perú. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien en un trading desk que le interesa a ese usuario porque ha pasado por aquí o ha pasado por allí y al final, esa impresión, hay alguien que la quiere comprar y la compra. Por eso es importante que sea global porque el trading desk lo que hace es ver la globalidad de todo el tráfico que hay y siempre hay un usuario que pueda interesar a... Por eso, y lo que sobre todo está haciendo es que está intentando optimizar todo el rato la inversión, la inversión para el cliente. Entonces, esto funciona, lo que se hace, se ponen píxeles o chivatos en la página web del cliente, cuando hay alguien que pasa por la página web, lo que hace el trading desk es estar buscando a esa persona que ha pasado por alguien y no ha hecho nada o no ha hecho lo que yo quería y en cuanto lo ve, le lanza una impresión, hace una puja y le lanza la impresión. Y por eso está intentando optimizar todo el rato la inversión para el cliente. Y eso es una de las grandes ventajas de hacerlo manualmente con una lista cerrada porque en realidad eso forma parte de lo que ha sido, pero el futuro va a ser estos sistemas y de hecho en Estados Unidos prácticamente mucho de lo que se hace, se hace así. Y estos son pues algunos actores en Europa que detrás de un banner pues hay toda esta gente que está intentando pues hacerlo lo mejor posible pues para conseguir el mejor rendimiento para los clientes. Y esto es un poco lo que os quería comentar. Gracias. Gracias.